Y continuamos de la mano de nuestra Reina del Cielo, en su celebración de su natividad. Dulzura de los ángeles, alegría de los afligidos, abogada de los cristianos, Virgen Madre del Señor, protégenos y sálvanos de los sufrimientos eternos. María Purísima, incensario de los que en el contenido de la Santísima Trinidad excelsa en ti, se ha complacido el Padre. Ha habitado el Hijo y el Espíritu Santo que cubriéndote con su sombra, Virgen, te ha hecho Madre de Dios. Dios, nosotros nos alegramos en ti. Tú eres nuestra defensa ante Dios. Extiende tu mano invencible y aplasta a nuestros enemigos. Manda a tus siervos al socorro del cielo. Amén. Y continuamos con nuestra Santísima Virgen María. Vamos a seguir venerando a nuestra Reina del Cielo con esta novena por la natividad de la Santísima Virgen María. Esa gran celebración que será este 8 de septiembre. Y hoy, en el sexto día de la novena, vamos todos a iniciar haciéndonos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí, pecadora, todas las gracias o los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por eso te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en todas las pruebas y sufrimientos, el consuelo a mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor o gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Oh María, en esta novena, ya llevamos seis días de tu mano. Escucha, escucha nuestras peticiones, desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos en este momento colocártelas, pidiendo por toda la salud de la humanidad, pidiéndote que pases tú, Virgencita bendita, con tu velo protector sobre todos los enfermos, sobre todos nosotros que vamos de tu mano. Tú que eres nuestra reina hermosa, bondadosa, la reina del amor y de la misericordia. Cuídanos y protégenos bajo tu velo, porque somos todos tuyos, Virgencita bendita. Lleva todas estas intenciones a los pies de la cruz de tu amado Jesús, para que Él siga obrando en ellas, porque sabemos que, con mucha esperanza, con mucho amor y con mucha fe, deseamos que en todo se haga su divina voluntad. Amén. Sexto día, Virgen Santísima de los Dolores, Tú, que como nadie viviste, sentiste y sufriste en tu corazón de madre, el desamor, la persecución, la calumnia, la dolorísima pasión y muerte que sufrió Jesús por nuestra salvación. Alcánzame del Espíritu Santo, la fe, el amor y el don de fortaleza que llenaron tu corazón en aquellos momentos, para que también yo acepte con amor y una los sufrimientos de mi vida a los de Jesús y a los tuyos, para completar en mi carne, como decía San Pablo, lo que le falta a su pasión en bien de la iglesia y por la salvación de las almas. La más hermosa rama del árbol de David, admirabilísima María, cuyo nacimiento fue gran consuelo para San Joaquín y Santa Ana, encantados de ser padres de una niña tan santa. que tu nacimiento sea el consuelo de mi alma, obteniéndome de Dios la victoria sobre el mundo y el desapego de todas las cosas terrenales. Queridísima Madre, por favor, ruega por mí y por todas nuestras intenciones y por todos los que en estos momentos estamos aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y en sintonía de Radio Natividad. Por eso, en honor de la Santísima Trinidad, queremos ofrecerte tres Avemarías y una gloria diciendo Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh, graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo entero, alegrado al cielo y aterrado al infierno, has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignísimos ojos. Oh, María, sé para nosotros, oh, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre. Que la invocación de tu dulce nombre sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte. Sea el dulce nombre de María, el júbilo en nuestro corazón. Amén. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y que nos concedas las gracias que ella te solicita en favor de nosotros. Sentirla, amarla y servirla como tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón. Para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad. Pídeselo por mí, por todos los que estamos en este momento haciendo esta oración y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de la salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada materna hacia todos nosotros reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, conservar y meditar la palabra de Dios, haz que también nosotros en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana. Tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres, oh Virgen potente que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora, haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales con las cuales hemos renunciado a Satanás a sus obras y a sus seducciones y que sepamos rodar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana. Oh Virgen Clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a veces dividida por el desamor y también desgraciadamente por el odio y por la guerra, haz que sepamos siempre crecer todos según la enseñanza de tu Hijo en la unidad y en la paz para ser dignos hijos del único Padre Celestial. Amén, Amén y Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti Celestial Princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes Madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendecida noche para todos recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén los dejamos con el culmen de toda oración la Santa Eucaristía bendecida noche para todos ¡Suscríbete al canal!